Operaciones combinadas, tenteros con paréntesis. Vamos a empezar y vamos a ir poquito a poco. ¿Cuánto es eso? Menos 2, menos 4, menos 1, 3. Menos 2, menos 3, menos 5. 5 menos 7, menos 9, más 3 menos 7. ¿Cuánto sería esto? 5 menos, menos 2, más... 5 menos, menos 2, es 5 más 2, menos 4, 3. ¿Qué es? Te quiero ver escribiéndolo. Pero en la libreta matemática no hay. ¿Sigo? ¿Cómo? Staff, el staff técnico son los entrenadores de un equipo. ¿Sigo? Más difícil todavía. 5 menos 11, menos 3, menos 9, más 4. Más 7, menos 3, menos 5. 5 menos 11, menos 6, menos... 3 menos 9, menos 6, más 4, menos 2. Más 7, menos 3, 4, menos 5, menos 1. Esto sería, menos 6, más 2, menos 1. Menos 6, más 2, es menos 4, menos 1, menos 5. 8. ¿Jos míos toca todo? 2, 1, ¿qué? 2, 1, ¿qué? ¿No es algo? 2, 2, 4, más 2, 3, 4, menos 1, menos 1, ¿qué? ¡Tol böl, 12, 6, alliance 5, 0,4, 1, ¿qué? ¡Tol, 12, 6, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, though lose! 2, 3, 3 y, 2, 4 4, 5, 4, 1, ¿qué? 1, 2, could of 12, 5, 1, ¿qué?